Bueno, nos encontramos en otra sección de Puertas Adentro. Hoy tengo el honor y el placer de conocer a Martín Solagui, dueño encargado del gimnasio 1350 Fitness. Miren lo que es esta vista acá atrás, la pileta espectacular que tiene Olímpica. Pileta Olímpica, pero bueno, vamos a empezar con la entrevista. Martín Solagui, contanos un poco del gimnasio. ¿Hace cuánto está viado? ¿Cómo nació? Bueno, esta es la segunda sede que tenemos. La primera tiene ya unos 15 años más o menos. Esta se abrió hace dos o tres años. Se adquirió después de pandemia el lugar, que era un lugar que estaba bastante golpeado. Y bueno, nos salió la oportunidad. Lo escribimos un año haciendo reformas y arrancamos. Ahora tiene un año y medio. Y Camina Barba. Camina Barba, sí, es una zona muy interesante. No, nada más que Camina se ve muy bien de afuera. Ahora lo van a ver en el video cómo se ve espectacular. Y Martín, te contanos un poco cómo son los horarios de apertura, de gimnasio, de cierre, de qué día que es. La segunda sede hable de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y los sábados hablen de 9 a 18 horas. Fundamental que ahora está el 18 horas. Porque a mí que los sábados realmente cierran un poco antes. De hecho, la otra sede cierra las 2 de la tarde y está cierran las 18 horas. Y 13.50 tiene natación, tiene musculación, ¿qué más tiene? Tiene actividades aeróbicas, como lo que llega a ser el GAM, Cross Training, CrossFit, Funcional. Impecable. Dance, baile, sí, sí, tiene todo. ¿Cómo llegaste hasta allí, Fispes, Martín? Nosotros nos conocimos, bueno, yo ya cuando en la primera sede había hecho algunas compras ocasionales de algunas máquinas para poder un poco renovar un poco la flota de máquinas. Y sí, hicimos un gancho importante o un acuerdo importante cuando fuimos a Nexo el año pasado en el anterior. En Nexo promocionado por Mercado Fitness. En esa posición ahí nos parecimos. Hubo una muy buena financiación, un buen acuerdo y pudimos comprar un lote de grandes máquinas y montar este gimnasio. ¿Estás contento con G-Disney? Sí. Si tienes que elegir un producto, una línea, ¿cuál le recomiendas a las personas que se quieran abrir un gimnasio? Y la línea online. Nosotros estamos con la línea, todo el gimnasio es un poco online, que es una línea intermedia. Totalmente. Y la más básica, ni la más copia de abajo, pero anda bastante bien. Martín, ¿y un mensaje para la gente, para el socio de 1350, para el que no lo conoce y que está acá en zona oeste? No, no, nos invitamos a que sigan viniendo y a que nos conozcan, porque es un producto bastante personalizado, muy personalizado, como he dicho, y diferente de verdad. Se nota que tiene mucho amor, 1350 Fitness, por Martín Largui, en otra sección de Puerto Saño. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Gracias, Martín.